Con disputa finalizó este jueves 13 de marzo la primera sesión del régimen interno del Consejo Regional en la cual participaron los 14 consejeros electos por las provincias de Iquique y El Tamarugal. Esto a raíz de que los representantes de la alianza acusaron a los de Fuerza del Norte de imponer sus condiciones para obtener buenos dividendos pues una de las comisiones más apreciadas, como es Infraestructura, quedó en manos del consejero Jorge Soria Maquiavelo sin que haya habido un acuerdo. Obviamente nosotros estamos en minoría respecto a la alianza, sin embargo acá hay un espíritu de colaboración que no se respetó y en esos términos sencillamente nos pasaron la máquina, la planadora, esta gente en la alianza de tal forma de no dejarnos con ninguna representación en comisiones. Es una muy mala señal que se da a la primera sesión en estas condiciones. Aquí el sorismo está mandando, la concertación lo que está haciendo está agachando la cabeza y obedeciendo como tristes corderos. ¿Me preocupa qué? No me preocupa una comisión más, una comisión menos. Me preocupa que efectivamente los proyectos sean votados con el respaldo de la ciudadanía, no por grupos de presión donde los otros se sienten atemorizados. Los dardos de la oposición apuntan al consejero Soria Maquiavelo, quien habría sostenido reuniones para acordar anticipadamente los cupos. Este matonaje político, esto de articular con presiones a los demás integrantes del consejo, a nosotros no nos parece y por lo tanto tomamos la decisión, los tres consejeros salvo uno, que los retiramos de la sala, da que las condiciones están ahí por cuanto lo tenían preestablecido el tema de las votaciones en cada comisión. Desde el sorismo y la nueva mayoría explicaron que es normal la adjudicación de comisiones cuando dentro del consejo 10 autoridades llegan a consenso. Yo sostuve reuniones hace tres días atrás con miembros de la concertación, con los consejeros elegidos de la concertación, y si llegamos a un acuerdo político, ¿por qué no vamos a llevarlo a cabo? O sea, ¿por qué deberíamos hacerlo con ellos el acuerdo si no integramos ningún pacto con ellos? Esto es de pacto, esto es de acuerdos políticos. Según Soria, la oposición se ha equivocado en sus afirmaciones y aquí no hay nada de antidemocrático. Nosotros somos 10, o sea, 4 más 4 son 8, o sea, somos sobre el 100%, el 100 más el 50 que está integrando esta mesa. Entonces, no nos digan a nosotros antidemócratas. Acá estamos representando los intereses de la ciudadanía. Era esperable esto, obviamente si habíamos 5 consejeros regionales de los 14, de la nueva mayoría, más 4 de Fuerza del Norte que fueron y trabajaron con nosotros la campaña presidencial por Michelle Bachelet, además de Rosana Villeguera, que obviamente es más afín, era obvio que íbamos a tener la mayor posibilidad de llegar a un acuerdo, a una mancomunión, estos 10 consejeros regionales, que fue lo que en definitiva pasó. Por lo tanto, podía haber sido al revés también. Era obvio, es parte de la regla del juego, ¿verdad? Obviamente los 10 consejeros regionales que te acabo de mencionar, llegamos a un acuerdo donde cada uno manifestó sus intereses, me refiero a la comisión a presidir, llegamos a un acuerdo bastante amplio y en base a eso se votó. Lo cierto es que por ahora la comisión de infraestructura será presidida durante un año por Jorge Soria Maquiavelo, al igual que la presidencia de la comisión de relaciones internacionales. Mientras, por el lado de la oposición, el único que participó hasta el final de la sesión fue el RN Iván Pérez, quien asumirá en las comisiones de educación y turismo, al contrario de sus pares de la derecha que abandonaron la reunión. Y también el informe, sea la que enseña, por cierto, le produce incomodidad.